Señores, con nosotros. ¿Desde dónde? ¿Desde Buenos Aires, de Argentina, de Mar del Plata? ¿Cómo andan? No hablen, no hablen. Les queda una consulta. ¿Ustedes me escuchan bien? Porque yo no los escucho, no tengo retorno ahora de ahí. Perfecto, te escuchamos bárbaro. Ahí sí, ahí sí, perfecto, perfecto, ahora sí. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Y acá mirá cómo estoy. Mar del Plata. Ponente. Qué maravilla. Desde una azotea, ¿no? ¿Cómo está la azotea? Estoy desde mi penthouse. Desde mi penthouse. Todo este es mi parque privado que tengo. Está mejor, está más cómodo que Montelongo, te diría. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo vienen los 39 escalones? Sí, espectacular. La verdad que muy contentos, felices de esta obra que yo hace mucho tiempo que la quería hacer. Es verdad. Porque es una obra que es ya como un clásico. Bueno, la hizo nuestro amigo Nico Carpino. Sí, el Nico Carpino fue uno de los primeros que dijo, che, tienen que hacer esta obra, vos. Exactamente. Es verdad. Siempre estuve en alguna charla de amigos así, de teatro, de cosas. Siempre estaban los 39 escalones en la vuelta. Y como ya pasaron ya casi 10 años, oh, sí, como 10 años de la obra, bueno, se retomó. Ya se había retomado el año pasado en Carlos Paz. Y este año la traen acá a Mar del Plata. Y tuve la suerte de que se acordaron ahí de mí, Farón y la producción y el director Manuel González Gil. Y se armó tremendo equipo. En general, tremendo equipo. No solo a nivel de LENCO, que está bueno Guillermina Valdés, está Freddy Villarreal. Que ya ahí, cuando me dijeron el equipo, ya dije, sí, vamos con toda. No podía creerlo. Pero después el teatro que estamos, es un teatro muy lindo. Un teatro que está hecho a nuevo, el Tronador se llama. Que es un teatro que está, digamos, a nivel internacional, internacional. El otro día estuvo Abel Pintos también cantando, que está haciendo shows de lunes a miércoles. Nosotros estamos de jueves a domingo haciendo las funciones. Y es un teatro impecable. Y bueno, nada, todo se da como para que salga una buena temporada. Claro. Maxi, con respecto a eso, ¿no? Porque vinimos, no nos olvidemos que en un abril de Sonar de Juegos, hace poquito que salimos de la pandemia. Y justamente el teatro fue uno de los sectores más afectados. Las temporadas de teatro se cortaron rotundamente. Pero vos sí has tenido temporadas de teatro antes de la pandemia. ¿Cómo ves la vuelta al público en la temporada? Mirá, acá hay como grandes expectativas. Ya desde el año pasado ya que se empezó a librar un poquito, pero igual hubo como medio cortes. Pero ya se sentía que la gente tenía ganas de salir. Un poco lo que pasó creo que en todos lados, en Uruguay también y en el mundo. De salir y poder disfrutar del encuentro ese una vez más. Y el teatro tiene esa cosa extra que es no solo la salida, sino poder disfrutar de una obra en vivo, de lo que pasa ahí. Yo siempre digo, lo que pasa en el teatro no se repite nunca. Es esa vez y es único. Después el que va otro día va a ver la misma función, obviamente, pero... Claro, con otra energía, otra historia. Exactamente. Suceden cosas a los actores, al público. Maxi, dentro de esas cosas que suceden, ¿cuál es el personaje que haces en la obra? ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Escuchá, mirá, lo bueno de esta obra es que tenemos muchos personajes todos. Yo en total creo que estoy haciendo como siete personajes. Así también Freddy, los que más estables están es Facundo, es como el que va llevando toda la obra y el hilo conductor de la obra. Entonces él es el personaje central. Y Germina tiene dos o tres personajes. Pero después nosotros somos los que como que interpretamos todos los condimentos que tiene esa obra. Es una película de Hitchcock que la llevaron así a la comedia y es teatro puro, es lo que siempre decimos nosotros. Es un teatro puro, teatro porque juega mucho con la imaginación, con elementos, nosotros con los mismos elementos que hay en la obra, que son como unos baúles grandes. Con esos elementos haces una casa, un tren, hacemos un hotel. Es muy física la obra también, ¿eh? Sí, 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 bastante física. Estoy transpirando bastante. Sí, tal cual. Y además estoy transpirando de más porque, claro, como recién hicimos tres funciones, entonces hay ropa que yo no me quiero sacar porque tengo miedo de olvidármela. Entonces cuando estoy vestida, por ejemplo, ahí de mujer en una escena que pasa y que estoy vestida de mujer o algo, estoy con todo el traje abajo de base por la duda porque le llego a errar y me mato. Entonces digo, no, no, déjeme a mí. ¿No vas a transpirar mucho? No importa. Mejor, así de caso. Pero tiene muchos cambios, tiene mucho ritmo y muy visual también, es una obra inglesa, los ingleses la tienen clara con eso. Y lo lindo que es para toda la familia también, ¿sabés? O sea, Santino, bueno, ya estuvo en los ensayos ahí, viendo ensayos y le encantó, o estaba Lolo también, el hijo de Guillermina, que lo vio también en los ensayos y lo disfrutaban. ¿Cómo te regaló el odio Guillermina Valdez, eh? No, tremendo. Ayer le agradecí porque fue maravilloso, fue buena onda. Pero la verdad que hay muy buena onda entre todos. No nos conocía, bueno, si yo a Freddy lo conocía medio, nunca habíamos laburado, pero nos conocemos. A Facundo lo conocí un poco más, de la playa y de cruzarnos y el surfing y eso. Y a Guillermina no la conocía. Y la verdad que se armó tremendo equipo, buena onda, ¿viste? Cuando tenemos ganas de ir al teatro a juntarnos antes, los ensayos estuvo buenísimo. Se ensayó muy rápido y muy, fue como corto el tiempo, pero mucho ensayo. Y bueno, ahora estamos esperando ya la respuesta de la gente ya buenísima. Ya tuvimos funciones, estrenamos y fue muy buena la respuesta de la gente. Y nada, es lo que le falta a las obras es después decir, bueno, ya está. Ahora vamos a ver qué pasa con la gente. Claro, claro. La vas descubriendo ahí también. Exacto, sí, la risa, si ahí empezamos a agregar cositas o a mover. Yo no soy mucho de agregar, pero a mover cositas y eso. No soy de agregar. Por favor, hay que olvidarte. Te hace 47 escalones en vez de 39. Es tremendo. No necesita nada la obra igual, es tremenda. Y si Dios quiere, ya estamos hablando, si Dios quiere podemos ir a Uruguay en algún momento, ir después de la temporada acá, ir a hacerla ahí porque yo les insistí mucho y dije, che, tenemos que llevarla para allá. Sí, sí, es una obra que cuando vino acá puntualmente funcionó y mucho. Maxi, vos que has hecho temporada en Mar del Plata y en Carlos Paz, ¿cuál es la diferencia? Y a nivel personal, la diferencia es esto que tenés acá atrás, que es el mar, que a mí me encanta. Entonces, como que tenés ese airecito. Pero Carlos Paz también tiene lo suyo. Carlos Paz es muy, es más chico obviamente que Mar del Plata y como que está todo mucho más concentrado, para mucha gente también, entonces se concentra mucho y para el teatro es muy bueno también porque la gente va a ver teatro 100% porque tampoco digamos que hay muchas más opciones. Estar un lago de San Roque, que es un lago hermoso, después andar en lancha, en moto, todo lo que sea, pero bueno, no todo el mundo puede hacer eso. Entonces la gente va a disfrutar mucho de las sierras también, hay lugares hermosos para recorrer, hay muchos ríos, hay muchas piedras con ríos, cascaditas que caen para pasar el día ahí, pero el teatro es como una pata fuerte de Carlos Paz. Y acá en Mar del Plata también, obviamente el teatro es como un ícono, pero bueno, tenés también más aire de la playa. Claro, otra historia. Es una ciudad mucho más grande, mucho más grande. Bueno, te saco un poco del teatro, te saco un poco del teatro, se viene la máscara, nueva temporada. Bueno, también, tremendo. Y a mí no me mientas, yo te conozco, vos fuiste a Argentina, fuiste vos a buscar figuras, vos sabés todo, vos sabés quién está abajo de cada uno de los personajes, después nos metés chachara, que no, y que no, no seas malo, Maxi. Bueno, está bueno, eso hasta hoy, la gente como que todavía te pregunta, y la verdad que el hermetismo que tiene la máscara, y el que va a tener el que viene, porque ahora ya la gente ya se sabe las manos de que viene, entonces va a ser más todavía, más cerrada la cosa, y lo lindo es eso, lo lindo es no saber quién está, pero te lo juro, y a la gente se lo digo, es lo lindo es eso, yo como conductor me encantaba, y me encanta no saber quién va a estar. Es que es el éxito del programa, Maxi, eso, no saber quién está. La base es el éxito del programa. Podés jugar, podés tirar, yo también, yo estaba jugando, yo cuando estoy ahí, lo tengo al lado, lo miro a ver si le saco la ficha o no, pero a uno le pegué, a otros no, pero de verdad que sin saber, y lo lindo es eso, el asombro de la gente, ese mismo asombro que tengo yo cuando sacamos la máscara, y es eso, lo lindo es eso. Claro, que de repente esté alguien que vos estás trabajando con él todo el día al lado y no sabías que estaba, o alguien que no te imaginás. O cuando estuvo el español, que hacía la máscara también, que estuvo, y yo no tenía ni idea también, o el primero fue Cristian Castro, lo de la China, fue tremendo también. Todos, todos, Celso, que lo estoy viendo ahí también. O sea, todos en cierta medida fueron muy bien seleccionados, eso está bueno también porque ahí también está el secreto. Claro. Y después, el secreto de no saber nada, eso es lo más lindo. Fue el programa del 2022, estuvo en la boca de todos los uruguayos, de aquel que se prendía con el programa y estaba ahí al firme, y no se perdía una gala, como aquel que en algún momento, porque lo hay en todos los programas, dijo, no, ya está, ya se sabe todo, y a la hora decía, ché, ¿quién está? O sea, estuvo en el boca a boca de todo, de toda la gente, fue el programa del 2022. Se generó, se generó algo también de la familia, ¿no? Creo que el canal siempre apostó a eso también, y creo que fue el canal que logró reunir 100% de la familia todos los jueves, porque te lo decía la gente, a mí me paraba la gente por la calle y me lo decía, hasta el día de hoy me dice, la verdad que me encantaba porque mi hijo adolescente, que estamos en otra, sí, sí, juntó a la familia, está igual. Le decía, ché, mamá, papá, hoy está la máscara, juntémonos, y bueno, los chiquitos ni hablar también, ¿no? Todas las generaciones, juntó a la familia, y pasaba eso también, esperar el programa, sí, esperarlo, la gente durante toda la semana se jugaba también, las redes sociales hicieron un trabajo tremendo, que si bien estaba todo preparado y estaba pensado a nivel de producción tener también el soporte de redes, que hoy en día es fundamental, pero yo creo que nos superó y nos sorprendió cómo se enganchó la gente a jugar en las redes desde el primer programa, desde los que ponían, no entiendo nada, pero me fascina el programa, voy a ir descubriéndolo y después lo voy descubriendo, hasta los que ya, capaz que ya conocían el formato y ya sabían de qué venían, encantaba. Totalmente. ¿Ya tenemos fecha? ¿Ya sabemos fecha o aproximado? No, todavía no. Todavía no. Bueno, no puedo decir. No puedo decir. No. Sé que se está preproduciendo ya de hace un mes y largo para atrás, seguro se está preproduciendo un poco más incluso. Bien. Se está preproduciendo esto y porque ya te digo, ahora no es fácil, es más difícil, porque la gente ya va, no sé, vas a estar en el aeropuerto, vas a ver venir a Ricky Martin. Vas a estar más alerta. Está perfecto. Vas a estar con todo el mundo alerta. Está perfecto. Maxi. Y a los uruguayos les encantan. Maxi, un placer enorme. Trae alfajores, Maxi. Sí, algo, ¿no? Trae algo cuando vuelves. No sé, algo. Yo sé que estás cerca y que es tu segunda casa, Buenos Aires, Argentina, pero traete algo. Pará, pará porque me crucé con uruguayos acá, ¿eh? Ya. Porque conviene, imagínate. Está más dorada la casa. Así que los que estén por acá, si vienen al teatro, que me saluden o que me digan algo, así lo, sacamos una foto, porque es lindo siempre reencontrarse con uruguayos de fuera del país. Así que nada, estamos felices, muy contentos. Y bueno, nada. Éxitos con los 39 escalones. Placer enorme hablar con vos. Y bueno, te vemos pronto por acá. La última, dale. Tirame uno que esté abajo, dale. Tirame una máscara. Una sola. No te pido dos, te pido una, dale. No sea botón. No sea botón. Mirá. Una, sí. Una. Mucha gente puede estar pensando en su casa en este momento. Mirá, el Coco le está diciendo eso. Y Coco, capaz que vos sos uno de los que ya te contrataron y no sabemos nada. Y me estás haciendo este juego para después, cuando me saque la máscara me digan... ¡Ah! Puede pasar. Cualquiera de ustedes tres pueden estar. Cualquiera de ustedes tres pueden estar. Tremendo. Basta. No sé, me ponen muy nerviosos, muy ansiosos. Bueno, abrazo de Maxi. Abrazo grande como al principio. Abrazo para vos. Éxitos. Gracias. Abrazo grande. Maxi de la Cruz desde Mar del Plata, señores. ¿Ustedes vieron?